Hola, hola mis amores, bienvenidos a Jacqueline Beauty Nails, bienvenidos a mi canal, espero que se me encuentren súper súper bien, aquí les voy a estar mostrando un diseño súper lindo con difuminados en colores de polvo acrílico, también pueden utilizar pigmentos de color, lo que ustedes deseen para hacer esta difuminación y también lo pueden hacer con esmaltes de estos colores, entonces aquí les muestro los productos que voy a estar utilizando, recuerden tomarle captura a los productos y vamos a comenzar entonces aplicando la base clarita, vamos a estar dando una capita, vamos a curar la primera capita en la lámpara por 30 segundos y luego vamos a dar otra capita más, de esta manera nos debe de quedar aplicado el esmalte, vamos a dar después otra capita más, pero antes voy a estar entonces haciendo una mezclita con este color de glitter que es como tornasoladito, de una escarchita muy muy pequeñita y voy a estar aplicándole un poquito de base, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a mezclarlo muy bien con una brochita que yo mantengo siempre aparte para aplicar esmaltes de otro color, entonces con este la mezclé, ahora si procedo a dar la otra capita del esmalte y voy a curar en la lámpara por 30 segundos nuevamente, bueno, vamos entonces a curar en lámpara por 30 segundos y una vez que saquemos de lámpara, cuando ya nos quede la capa de inhibición, vamos a empezar a colocar el polvo, entonces lo vamos a empezar a colocar de esta manera, él se va a ir adhiriendo de la capa pegajosa que nos deja el esmalte que aplicamos de base, entonces empezamos con mucho cuidado a ir dando golpecitos con el producto, yo siempre coloco el polvito acrílico debajo de la uña, vi que me quedó muy clarito, entonces ahorita voy a darle otro pazoncito, pero se lo voy a dar sin necesidad de aplicar más esmalte, sino que se lo voy a dar así a ver qué tal me queda, estos voy a hacer tal cual lo mismo, en la parte de abajo debe quedarnos más intenso el color y mientras vamos subiendo debe de ir haciéndose más difuminado, entonces vamos a ir haciéndolo así, aquí vuelvo y les muestro que apliqué más producto del color azul y miren que ahora si tomo como más intensidad en la parte de abajo, en la parte del medio nos debe de quedar muy bien difuminado porque no se puede ver desde donde, no se puede ver ninguna línea que muestre dónde comienza el color y dónde termina, esa es la clave del difuminado, así mismo también se debe de hacer con los pigmentos y así mismo se debe de hacer con el esmalte, con los pigmentos queda básicamente igual, así como, tal cual como está quedando acá, pero la diferencia es que los pigmentos tienen colores como mucho más bonitos, sino que yo quise utilizar estos polvitos acrílicos, bueno, vamos a ver entonces ahora si presión donde queramos que quede el color más intenso, una vez que ya tengamos todo el polvito bien esparcido, ya después ahí sí se le puede hacer presión, se acuerdan que hice una mezcla que les mostré como tornasoladita porque yo no tengo este esmalte de tornasolado, entonces yo la verdad soy muy creativa, yo sabía que tenía estos glitters así tornasoladitos y tomé base, le agregué unas cuantas goticas y lo mezclé y ya con el esmalte, con la brochita que yo mantengo aparte, con esa brochita lo apliqué en todas las uñas y miren como se ve hermoso, una vez que lo apliquemos en todas las uñas entonces vamos a llevarlo a lámpara y lo vamos a curar por 30 segundos, si ustedes no quieren aplicarle estas mirellitas, simplemente no la hagan, no apliquen ni hagan la creación del color, simplemente déjenlo en la cita cual y aplican el top coat encima de la difuminación sin haber aplicado ningún esmalte de tornasolad ahora sí entonces yo aplico mi top coat y vuelvo y cubro en lámpara por 30 segundos, ya todo quedaría selladito con el top coat y podemos empezar a trabajar la decoración que iría en la uña del dedo anular, entonces ya una vez sacado de lámpara por los 30 segundos vamos a comenzar haciendo esta como florecita de diferentes colores que van a ser algunas líneas, va a ser una tipo florecita pero las líneas se van a encontrar todas en un mismo lugar, todas van a ir como en forma de arquito encontrándose entre línea y línea en el centro, primero entonces hacemos todas las líneas de color y ahorita con el mismo producto ya aplicado vamos a bajar la línea haciéndola mucho más larga una vez que ya hagamos todos los trazos gruesos, entonces aplicamos estos colores que están viendo aquí con painting gel, mis amores yo tenía unos painting gel muy espesos y ustedes muchas me han preguntado que como hacen para poner los painting gel más aguaditos y que no estén tan espesos, con sunny spray podemos coger unas cuantas goticas y aplicárselas al painting gel, mezclar muy bien, revolver muy bien y vamos a obtener una consistencia más aguadita más fácil para trabajar esos painting gel eran súper espesos y yo hice eso inclusive no debía haberse los mostrado pero no venía como al tema y me quedaron espectaculares lo mismo podemos hacer con los esmaltes les aplicamos en sunny spray unas cuantas goticas y queda perfecto entonces ahí les dejo pues ese tip no necesitan de aplicarle mucho con unas cuantas goticas es suficiente aquí ven que estoy alargando las lineas que hice queda como una flor de loto más o menos pero con colores y miren cómo se ve lindo en el centro de esto voy a hacer un corazoncito pero antes voy a curar en lámpara a no perdón antes de curar en lámpara voy a tomar este polvo acrílico que es como un grisecito con mirellitas muy pequeñas y lo voy a rocear estando húmedo el painting gel y una vez que ya sacuda lo agrego a la lámpara lo coloco en la lámpara y lo dejo curar por 30 segundos y ahora sí saco de lámpara y sacudo el exceso de polvito sólo se va a retirar el polvito que estaba afuera de las líneas trazadas lo demás va a quedar adherido a la a las linecitas de colores ahora sí entonces coloco hago el corazoncito que ven ahí en el centro súper lindo súper pulidito a ese si no le agregamos polvito acrílico de ningún color sino que el polvito acrílico yo se lo agregué a las linecitas para que quedaran como más más mate y con un toquecito de mirellitas o sea este diseño es totalmente lleno de mirellitas pero ya a la que no le guste simplemente no le aplican las mirellitas al al difuminado y ya queda perfecto también ahora entonces coloco aquí con gel de construcción voy a estar pegando estas piedritas decorativas y ya con esto haríamos por terminado este hermoso diseño mis amores curamos en lámpara por 30 segundos espero que les haya gustado mucho ese resultado recuerden regalarme un super like si es así dejarme su comentario aquí abajo y por supuesto compartir este vídeo en las redes sociales un besito mis amores y nos vemos en un próximo vídeo tutorial bye y